Hola y saludos a todos, bienvenidos al resumen de las noticias del portal Telenor.com.do de hoy miércoles 6 de febrero del año 2019. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato en el plano local. El director del Centro Educativo Secundario Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunció que un gran número de sus estudiantes no entran al mismo al inicio de las clases señalando que algunos de estos van a acostarse con su pareja. Así de santo se quejó de que estos estudiantes, fijando la cantidad de entre un 30 y 40%, se quedan fuera cuando se realiza el izamiento de la bandera que marca el inicio de la jornada escolar mostrando su apatía en no participar, además de que no entran a la hora establecida por el sistema en jornada escolar extendida. Hay jóvenes que han venido ahí y nosotros incluso en vez de entrar al centro se han ido a acotarse con un novio y ellos saben que tenemos la evidencia y hemos tenido la oportunidad de ahora mismo en un asunto legal frente a una situación. En el plano nacional, pese a que pronto se conmemorará el 175 aniversario de la independencia nacional y en pleno mes de la patria, el estado de deterioro es notorio. En distintas plazoletas, donde se honra la memoria de los próceres nacionales y de otras figuras de la historia dominicana, en la gran mayoría prevalece el abandono y la contaminación. En la plaza Juan Pablo Duarte, en la parte oriental de la capital, la basura, prendas de vestir abandonadas en la zona, grafitis en las paredes de su antiguo anfiteatro y desperdicios, es todo cuanto se refleja en este entorno, cuya finalidad es poner en alto los símbolos patrios y resaltar la importancia en la gesta de la independencia. En el plano internacional, el Papa Francisco admitió el martes por primera vez que varios curas y obispos abusaron sexualmente de monjas y se comprometió en hacer más para luchar contra ese flagelo. El pontífice habló con los periodistas que viajaban con él en un avión al Vaticano desde Emiratos Árabes Unidos. Francisco recordó que el Papa Benedicto XVI tomó medidas contra una orden francesa luego de que algunas de sus hermanas fueron reducidas a un esclavismo sexual por parte de curas y del fundador. En la información de la sección de todo un poco, tenemos al analista financiero Alejandro Fernández WV, director del portal financiero Argentarium.com, quien comentó de la presunta herencia multimillonaria que alega tener la familia de apellido Rosario. En términos económicos, el reclamo que hace a la familia supera al 838.710 veces todo el dinero que han acumulado los bancos de Estados Unidos en dos centurias. Su análisis los realizó primero a través de Twitter y luego a través del noticiero Telenoticias de Telesistema Canal 11. Uno junta todos esos bancos y la cifra que ellos tienen acumulada, más de 8.500 bancos estadounidenses, esa cifra es 800.000 veces inferior a lo que supuestamente están esperando, tienen expectativas, pues algunos integrantes de la familia Rosario de nuestro país. En mi opinión esto ya ha llegado a un nivel de un desquiciamiento colectivo, algo de manada, muy parecido en mi opinión, me acuerda mucho a lo que vimos aquí mismo en el noticiero cinco años atrás, en el caso de Telex Free, que la gente por querer creer a algo, quizás por la convicción que tiene a nivel familiar, quizás por algunos aspectos, digamos, no sé, espirituales, de confianza, de creer en Dios, están creyendo de que aquí en nuestro país una sola familia, un grupo de personas, pudiesen recibir esa cantidad de dinero. Estas han sido las noticias más destacadas de hoy de nuestro portal Telenor.com.do Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. En la cajita de abajo, en la descripción, está el link para que vaya a leer todas las noticias con todos sus detalles. Será hasta la próxima. ¡Gracias!